¿Qué significa esto? ¡No te hagas el tonto! Sabemos que tienes entre manos un plan malévolo. ¿De qué están hablando? No tengo intenciones de cometer ningún crimen hoy. Entonces, ¿qué estabas haciendo antes de que llegáramos? Dormía. Antes de eso. Leía el periódico. Ah. Parece ser que de verdad solo estaba tomando un baño. ¡Beludito! Nosotros no quisimos. ¡Beludito! ¡Beludito! ¡Soy él! Sí, señor. ¿Qué pasa? No vas a creer lo que acaba de pasar. Las chicas superpoderosas lo visitaron de imprevisto. ¿Qué? ¿Cómo lo supiste? Exactamente. Lo mismo nos pasó a Beludito y a mí. Está en la otra línea. Bueno, ¡conéctanos! ¡Me emboscaron en mi traje de cumpleaños! Eh, habla Billy. ¿Billy qué? El gran Billy de la banda gangrena. ¿Quién eres tú? Ay, ya, con que les gusta hacer llamadas de broma.